Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Hoy los aficionados al fútbol, no solamente los de Chivas y Cruz Azul, deberíamos tener una gran recompensa de 90 minutos de fútbol pretencioso, fútbol ofensivo, fútbol que busca ganar por tus méritos y no tanto por ver cómo se equivoca el rival. Este Cruz Azul está a prueba después de la sacudida que le dé el América, porque al final es una derrota inesperada, porque un empate hubiera sido algo quizá más deseable para los méritos de ambos, pero esto no es de merecer. Y Cruz Azul de pronto podría tener ciertas dudas en su funcionamiento. Por eso la prueba de hoy es de credibilidad. ¿Qué tanta confianza le pudo quitar el América a Anselmi a su sistema de juego y sobre todo, lo más importante, porque el técnico no juega, la ejecución de sus jugadores. Frente a un equipo que es dinámico, que es competitivo, que tiene grandes talentos, que están creciendo individualmente en el campeonato, específicamente el Pocho Guzmán, Alvarado, Cahuel. También Marín, al que no le hace justicia la revolución. Una línea defensiva que ciertamente puede generar ciertas concesiones, pero que tiene mucha voluntad y una gran opinión de cada uno de sus jugadores respecto al otro, ¿no? O sea, se retroalimenta de la confianza. Creo que va a ser un partido muy atractivo, un Cruz Azul que seguramente podrá imponer su línea de juego, sobre todo al principio. Y es un Guadalajara que, desde luego, también a través de Fernando Gago está detectando cómo generarle cortos circuitos al Cruz Azul. Y hay diferentes formas, ya lo vimos, lo que hizo la América saltando la línea de volante. Saltando la línea de volante no significa habilitar solamente a los delanteros, sino buscar saltar a los contenciones, como pasó con Jonathan y con Fidalgo, para que Henry Martin se botara un poco y de pronto pudiera habilitar a Quiñones. Pero también hubo pases directos para Quiñones desde la salida de los laterales. Y en ese sentido, Cruz Azul quedó expuesto en el mano a mano y a campo abierto, que es el riesgo que tiene esto que decide Anselmi. Pero no lo va a cambiar. Nacho Hierro o Carlos Salcedo, esa es la gran interrogante. Creo que regresa Nacho Hierro. Creo que a Salcedo le respetaron el lugar, la jerarquía, después de un partido muy redondo de todos contra el León. Todavía no está Dita, pero hoy creo que puede regresar Nacho Hierro, que te garantiza un poco más de salida, quizá un poco más de velocidad, tampoco no tanta. Frente a un Guadalajara que va a buscar los duelos mano a mano para tratar de hacer el daño a Cruz Azul. Esa es una de las formas de tratar de desconectar el sistema Anselmi. La otra es tratando de ganar la pelota en medio campo y siendo cadencioso y teniendo paciencia, haciendo que Cruz Azul de pronto se desespere un poco por no tener la pelota. Guadalajara tiene a los hombres, tiene a los jugadores con ese pie, la pelota que pase por Eric Gutiérrez. Y Guadalajara que busque por momentos un ritmo distinto antes de hacer los cambios de ritmo en tres cuartos de campo. Va a ser un partido interesantísimo en el desempeño de Roberto Alvarado. Muy interesante también lo que ocurre en la tribuna con Uriel Antuna y su pasado Chiva y sus disculpas recientes. Y desde luego también la expectativa que parece cada vez más baja de ver a Javier Hernández en una mejor expresión futbolística, porque ya sabemos que no hizo el viaje con el grupo, se quedó con el dueño, el dueño está en su derecho, es un artículo promocional también. Ya hablaremos de qué tanto pesa el chícharo en el campo, qué tanto pesa en el tema comercial. Creo que la segunda parte está clara que tendrá mayor importancia. Eso no quiere decir que no pueda aportar sus tres, cuatro goles, su dosis de experiencia, sus movimientos sin balón y cierta preocupación en las defensivas, porque por más que me digan ya tiene treinta y cinco años, pues ya regresó y cuando regresas y te exiges de esa manera es que la rodilla está bien y que la rehabilitación fue cumplida. Después veremos la gasolina, veremos el rendimiento por kilómetro de un jugador que ya está muy trabajado, pero que tiene una gran mentalidad y que todavía conserva estos destellos de calidad y desde luego de contundencia, contundencia, ¿no? Eso no se pierde. El chícharo cuando la tiene de frente, por lo que ustedes quieran, la suele meter, ese ha sido el sello distintivo de su carrera, olfato para moverse en los espacios, intuición para saber por dónde llega la pelota y contundencia en el remate, aunque falla algunas, la verdad metió unas muy, muy buenas. Un partido muy atractivo, creo que es casi, casi irremediable que haya goles, ojalá que se presente en la cancha del estadio azteca, que también va a tener un llenazo a la que la gente se comporte, el clima va a estar estupendo y el campo también, así es que no hay peros, no hay nada que valga para que no nos den una soberbia muestra de cómo se puede jugar bien al fútbol mexicano, atacando al rival, buscando el arco de enfrente, no especulando, no conservando, claro, el que tenga de pronto la oportunidad de llegar al minuto 30 con un 2 a 0, pues a cerrar el partido, no con demasiada preocupación, no con angustia, sino con inteligencia, con solvencia, con cálculo quirúrgico, pero de todas maneras tratando de aprovechar quizá la contra a algunas posiciones no muy bien conservadas por parte de los defensores, cuando tienen que exponer y tienen que ir con todo. Y que el arbitraje tampoco sea nuestro tema para detenernos y para observar y estar diciendo que el bar y el árbitro, porque estas cosas son creo de gente mediana, ¿no? El arbitraje es imperfecto, el fútbol es imperfecto, siempre va a haber algunas que te ayuden, otras que te perjudiquen, pero es la naturaleza de los que están tratando de impartir justicia. Les mando un abrazo, los leo, cambio y fuera. Para mí el tema es qué tanta confianza pudo haber perdido Cruz Azul. ¿Qué tantas dudas puede tener cada uno de sus jugadores en esto que hacían muy bien? Control y paz, y luego moverme para hacer otra vez opción. Y el Guadalajara ahí va. El Guadalajara todavía me parece que en promedio, si tomamos en cuenta su nivel de calidad y de rendimiento en el torneo, está un escalón abajo de Cruz Azul, pero va creciendo. Y este Guadalajara tiene plantel y creo que va a meter a toda su gente, pese a que vienen los dos enfrentamientos contra la América muy atractivos en la CONCACAF la próxima semana. Los leo y nos escuchamos terminando el partido y desde luego también mañana en el podcast de La Máquina. Estaremos hablando también de lo que pueda ocurrir entre Atlas y América, que ahí sí me parece que la América va a poner más suplentes que lo que va a hacer Chivas. Un abrazo, cambio y fuera. Que estén muy bien, buen fin de semana.